Nos parece muy importante que entidades como Cruz Roja, que trabajan con las personas, apuesten por este tipo de proyectos que son necesarios y responsabilidad de todos y de todas. Creemos que Cruz Roja Vizcaya apuesta por los colectivos más vulnerables, en los que en muchas ocasiones los temas relacionados con la igualdad se obvian y creemos que tenemos que trabajar en ello. La igualdad está claro que no nace, que se hace y que creo que entre todas y todos tenemos que hacerlo porque si no, sin nuestro día a día es muy complicado que avancemos en estos aspectos. Por eso Cruz Roja apuesta por ello, con todos sus colectivos de mujeres, jóvenes, personas mayores, todos y todas.